Cuando el cambio de gabinete, justamente, apareció en el diario La Segunda de una manera muy particular y que dio vuelta a las redes sociales, mujeres y hombres reclamando por esta página del diario La Segunda donde se ven solo las piernas de las ministras, miren. Las que están ahí, yo les puedo traducir, son la ministra Blanco y la ministra Rincón, ya que cambiaron, no es cierto, de cartera, pero se mantienen... Pero no desgapando, ¿ah? Pero no desgapando. No desgapando el chiste a los senos. Y se mantienen en el gobierno. Pero la pregunta del millón es por qué. Es machismo, es una mala decisión, porque de verdad que no se comprende en esta página donde aparecen fotografías muy normales, la presidenta dándole la mano al presidente, a los ciertos... Es que ¿sabes qué a mí me pasa? Y salen los pies de ella. Es raro, pero yo creo que esto es como una propuesta conceptual. ¿Pero cuál sería... Es una propuesta de Halloween. Arte pop. ¿Me explico? ¿Me explico? Arte pop. ¿Cómo lo viste tú? Estamos viendo diferentes partes de nuestras ministras. No necesariamente me parece ni sexista ni nada. A mí, personalmente, no me parece agresivo. A mí, no me parece agresivo, pero sí es una propuesta de hitos, imágenes, de una manera artística. Yo creo que se picó artística. ¿Sabéis lo que pasa, Antonio? El fotógrafo. Todas las fotos artísticas, yo entiendo tu punto de vista. Artística, pero estoy siendo ilónica igual. No, no, está bien. Pero si todas las fotos tuviesen esa propuesta. Si, por ejemplo, nosotros viéramos el apretón de manos, en un primer primer plato, el apretón de manos de Michelle Bachelet con el ministro de Hacienda. Si viéramos la flor que tiene la ministra que está al lado. Si viésemos... La corbata del ministro tal. Exacto. La mano de otro ministro. La, no sé, esta parte de acá. Es que esta es la pantorrilla. Es solo las pantorrillas de la... Es que esa es la propuesta del artista, po. De que la... No la tuya. Es otra. Al otro no. No, no sé. Yo, en realidad, soy un artista incomprendido. Quizás por ahí el año 3004 le vamos a entender el concepto. Yo no entiendo la verdad. El concepto gráfico que quiso exponer es raro, complicado. Mira, en las redes sociales claramente se levantó este tema y ayer fue polémica en la tarde y los dardos apuntaban a esta sensación de machismo que había. Como que, ¿por qué le tienen que mostrar solo las piernas a las ministras? O sea, a mí lo que me pasa es que tampoco la encuentro... Es que es raro porque, primero, no tiene sentido y, segundo, tampoco pareciera que hubiese una malintención. ¡No! Yo siento que no hay una connotación sexual en las fotografías. No, para nada. No es como la ministra sentada con las piernas cruzadas y que le enfoquen el muslo, ponte tú la pierna. O la minifalda. O sea, son las pantorrillas. Es solo como la pantorrilla y el zapato. Entonces, es tan absurdo... Ahora, la foto no es buena. ...que la verdad a uno le trata de buscar la maldad. ¿Dónde estará la maldad? Porque es que ni siquiera se la vemos. Es un artístico comprendido. Es que no tuvieran bonitos zapatos, bonitas panties, pero tampoco es el caso. Algunos de los tweets que ayer dieron vuelta en las redes sociales, por ejemplo, y que levantaron tanto revuelo, fue el tema de conversación ayer. Ahí Serendipity dice... ¿Alguien me puede explicar a qué viene la foto de la segunda de las piernas de las ministras? Nadie lo sabe, amiga. Claro, Serendipity también se lo pregunta. ¿Alguien lo puede explicar? Porque es que ni siquiera da como para que uno diga, oye, nada que ver la connotación que le dan a tal cosa. Porque no es anótico también. Ni siquiera viene con el chiste de que cambiaron de carteras, pero no de zapatos. Y me doy verla. O sea, no deberíamos haber estado ahí cuando estaban haciendo esa edición. Pero era tan absurdo. Tan absurdo, la verdad que sí. Vamos a seguir leyendo algunos de los mensajes que ayer dieron vuelta, sí, pero ya quedó la parada en las redes sociales. ¿Lo alcanzaste? Claro, el Crisosto dice... ¿Qué falta de respeto con las mujeres? No debemos aceptar este menosprecio hacia las ministras. Mal, arroba la segunda, no al machismo. ¿Sabes lo que pasa? Es que recuerdo mucho, no sé si ustedes se acuerdan, creo que fue en Antofagasta, en Iquique, que dos carabineras apresaron a un hombre y en vez de la foto, en vez de ella apresando a los hombres y que dijeran las heroínas, no sé qué, decía, qué increíble el trasero de las carabineras. Y salía el trasero de las carabineras. Eso sí parece sexista. Eso es machismo. Eso es machismo puro, duro, es la objetivización de la mujer. Acá, ninguneando su valor profesional. Acá, bien incomprensible. Yo lo calificaría de machismo en el sentido de que como que se muestran solo las piernas, como que a toda una mujer le están mostrando solo una parte de su cuerpo. Más allá de si es erótico o no. Oye, en la segunda, en la de abajo, yo siento que se muestran más los zapatos que las piernas. ¿Pero qué zapatos? Porque por último los zapatos fueran unos zapatos rojos, picosos. Con todo respeto, son horribles. Con todo, oye, sin ofender, son horribles los zapatos, sin ofender. Son como andar cómoda por la calle. Unos zapatos... Es que claro, habría que preguntarle al gráfico, al editor, ¿qué pretendían, digamos, con esto? Yo estoy segura de que no existe, como dice Yanil, una mala fe. Tiene que ver con un concepto, de verdad, incomprendido. Pero es que eso sí, incomprendísimo. Un concepto incompleto. Yo también creo que puede tratarse de un concepto incompleto. Para todo el detalle de otras, no de otras presas, de otras personas. Pero es que yo me dediqué a leer el texto. El texto no dice nada de eso. Nada, nada. Sí, claro. Porque yo también lo le dije. Dije ya, a lo mejor en el texto encuentro... La explicación. El subtexto. Lo que me quieren decir. ¿Cuál concepto me están entregando? Pero tampoco no... Dice la ministra Jimena Rincón... Nadie entiende nada. No sé, no sé, de la Secretaría General de la Presidencia a la ministra del Trabajo. ¿Y el titular dice? ¿Qué dice el titular de esa noticia? No, tenía todo que ver. A las 8 de la tarde de ayer, fueron informados. Bueno, informados. Ok. Información, no, información pura y dura. Si eso es lo que dice. Dice básicamente... Ahora, de repente hay un tema como de estudios de mercado de los lectores del diario. Vaya usted a saber si son las mujeres las principales lectoras de cierto tipo de noticias en ese diario y apuntan la fotografía al público femenino, que era un poco lo que hablábamos antes. Que hay fotografía, hay información que es para nosotras. Y las mujeres nos fijamos. Te apuesto que capaz era un tema ayer, no lo sabemos. No sabemos si era un tema en el cambio de gabinete. Había mucho más temas. Cuando ellas caminaron e hicieron su presentación, ni sé cuánto. Que lo leí el Twitter que está acá. Me acerqué aquí a leerlo porque no veo. Pero Isabel Plant, la conozco yo. Isabel Plant, sí, que es una mujer que siempre escribe sobre... Pero mire, dice, ¿esto es una página real? Que las fotos de las mujeres del gabinete son solo sus piernas en la segunda. O sea, las mujeres indignadas, efectivamente. Pero es que no tienen sentido. No son solo sus piernas tampoco. No son solo sus piernas. Aparecen las ministras completas. Abajo está la... No, pero es otra ministra, ¿no? Ellas no aparecen. Ahí dice, todavía espero las... Sí, yo vi la foto, yo vi el diario y aparecen las fotos de la... En otro lado, en esa página no aparece. Oveja Negra dice, todavía espero las disculpas públicas de la segunda por la publicación de hoy, El Machismo Mata. Ah, en general la gente se manifestó, sobre todo, bueno, obviamente las mujeres en contra de esta publicación. Pero yo le daría un aire a esto y pensaría que no solo es en contra de uno, en contra de la mujer. Pero, ¿cuál es el sentido de uno? Es que eso es lo que no entendemos, es el problema. No, entonces tú no podés buscar si el único sentido es la objetivización de la mujer. Sí, lo que pasa es que depende de cada mujer cómo recibe eso. Yo no lo recibo como machismo. Sí, bueno, yo lo recibo como estupidez, como tontera, como falta de... No, yo lo recibo como machismo. Si hubiese pasado con un hombre también, entonces yo no lo recibo como machismo. Pero solamente pasó con las mujeres. Ah, bueno, sí, claro que sí. Entonces, sería machismo. Sería machismo en la medida que a uno la afecta. Claro, por cada uno la afecta, creo yo. ¿Por qué nunca ponen una foto como de la pretina del pantalón del hombre? Es que si eso hubiese estado al lado, se habría comprendido el concepto. ¿Sabes qué? Debíamos buscar al periodista y preguntarle para salir de la duda. Ya sé.